¡Hola Rayplayers! ¿Qué tal están? Mi nombre es Rayplayers y estamos en otro vídeo de Last Day Owners, en otro vídeo directo. Era vídeo directo, ahora me he quedado pensando, pero bueno, da igual, no pasa nada. Hoy les traigo otro día de encrucijada, fail, raciones, un poco de todo. Hoy digamos que hemos hecho el tonto, pero no porque lo hayamos hecho a propósito ni nada, para el estilo, para nada. Es solo porque cuando quieres hacer algo y a fin te sale todo lo contrario, pues eso me ha pasado hoy. Ha sido gracioso, pero bueno, casi termino llorando, imagínense. Yo no les digo nada más, solo que entre ya a ver el vídeo. ¡Dentro vídeo! ¡Mien, pero se me tiene que enredar estos cables! ¡Dios! Rockyplay, ¿combatió el mal con su super grito? Sí, yo creo que era cuando me puse lo de... ¿Cómo se llamaba? Al rescate. ¿Te acuerdas? Un vídeo en el que yo lo edité. ¡Ah, vale, sí! ¡Hostia, tú estás en el lore, tío! Yo, Fran, me ha llegado el corazón, pero que ni te lo imaginas. Gente, Fran Pereira 18 sigue el lore de este canal porque sabe quién es Rockyplay, ¿vale? Y me he quedado muertísima, gente. Muertísima. Vale. Para una story. King Kong, el rey del... Por poder, puede pasar. ¿Qué dijiste? ¿El rey del qué? Baneadísimo. Vale, a ver qué tengo aquí dentro, nada. Caquita. ¡Por fin he vendido cosas! ¡Bien! ¡No me lo creo! ¡Mira solo que me llevo! ¡14.000! ¡Coño, tío! Yo solo tengo 7.000. ¿Qué idea tú? Vale, a ver. Gente, me abrí si me dijo ayer algo de... Que cogiera filtros, pero yo no sé dónde están los filtros ahora. Vale. Perfecto. No sé qué hacen los filtros ahí. Los filtros no, el vidrio ahí. Pero vale. Gente, otra vez. En japonés, ¿qué decirlo? Que no dejen carne. No dejen carne. No dejen vidrio. No dejen las bengalas esas. Mira, hablando de Maverick. Por la puerta, por favor. ¡Muy buenas, Maverick! ¡Muy buenas, Maverick! Si te pasas por el juego, me dejas los filtros y los... Puto. Yo me dejo carne. Yo no dejo carne. Ni vidrio. No dejen esas cosas, gente. Dejen solo cosas procesadas. ¡Uy! A ver si me ha parecido. Puto. Puto. Yo estoy lista. Estoy lista. Estoy lista. Estoy lista. Para hacer sopa de Sergio. Con la carne. ¡Oh! Vamos a que mato a Sergio. ¡Oh! Aquí no era. ¡Oh! Yo no tengo para hacer sopa. ¡Oh! ¡Oh! Y hola. ¿Alguien viene conmigo a...? ¿Qué es el contenedor, gente? ¿Es algo de Chichipiruli? ¿Y si es pirulitán? Porque... Bueno, lo que ustedes se deciden, entran y hacen sus cositas. Como pipí y cosas así. Yo voy a mirar muebles. Vale. Yo para subir de nivel necesitaría las placas. Así que si quieren, dejo. No sé si dejé ya. No lo tengo ni siquiera hecho aquí. No, lo tengo hecho aquí. Las placas las hace Sergio. Ah, vale. No sé si tendré aquí o ya los puse. Tengo 10 placas. Vale. Espera, a ver si tengo aquí hierro. No. Necesito dos. Dos placas. Yo es que no tengo. Voy a mirar, pero creo que no tengo. Porque tampoco sé si... Ah, bueno, tengo aquí madera, creo. No, no tengo. Tengo 20 maderas. Vale. Pues voy a hacer carbón. Para poder hacer más lingotes. No, 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 no. ¿El qué? Los lingotes. Ah, vale. Tom. Porque no estoy gastando aquí carbón. Y todo lo que quiero. Activa tienda. Voy. Ya. A ver. Bueno, gente. Yo avisé. ¿Me lo dejas ahí o no? Hijo de pum. ¿Qué me dejaste? Es que no te dejaron todavía. Espérate. No, ya de la tienda. No, ya de la tienda. Coge los lingotes. Esto lo van a hacer serio. Hay brown. ¿Qué lingotes? De hierro. Espera, espérate que voy a dejar yo esto aquí. Tomo. 18. Para que me hagan lingotes. ¿Tienes tiras de goma? ¿Tiras de goma? ¿Parte de goma? ¿Los batiguillos que dices tú? Sí, tengo. Espérate a ver. Tengo dos. Voy a coger estos dos y te mira a ver si tengo el otro mantenimiento. Toma, otro dos. Para ti. ¿Tampoco? Podemos hacer las cuatro tuyos. Así no compren el trabajo mejor. Ah, bueno, vale. Como quieras. Si quieres, si quieres. Es que en verdad no sé quién más está. Ahora mismo. ¿Cómo es que? Gracias. Bueno, mientras voy a visitar los pisos. Ustedes acaban aquí. ¿Sí que no tienes nada? ¿Has entrado a la casa de alguien? No tienes nada. Nada que... Es absurdo. Que tengo que... Voy a entrar al piso de Duck, por ejemplo, que yo creo que no he entrado. Duck, no te había dado like. Mira, toma like para ti. Hola. Jo, qué suerte. Vale. ¿Qué es esto, no? Para hacer tejido grueso. 20. Vale. Y lo voy a poner en mi super mesa de costura. Adesomón, las dos que sobraron para ti. Mira, me ha sobrado uno. Lo voy a poner aquí por si alguien quiere hacerlo, ¿vale? Vale. Te has ido. Estaba esperando a que me cargue los 2.000 de hoy para donarlo sin pensarlo al plan de Monkey. Vale, pues... Pues, 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 pues. Adesomón está listo mientras. Yo por no alargar esto. Pues estoy invitando a ti. Yo invito. Conducir. Menos mal que Alex no me ha visto. No voy a escribir. Hostia. Ah, pues estamos bien. Sí, sí. Espero que cuando digas ya lo vea. Vale, gracias. Vamos. ¡Uh! Adesomón, corre, que va a morir ya. No, no. Le cogió y le comió la boca al zombie. No sé por qué. Coño, ¿por qué otra vez se me dice? No te salgas demasiado. Pues ahora... No, tú no. Jamás te he hecho. Nada. ¡Corre, Alex! Por favor. Estás aquí. Dime que cogiste esto. Dime que no te mato. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Aluminio, enrollo, goma, una linterna y una antorcha. ¡Weee! ¡Pu, pu, 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 tu, papá, Wee! No se me pasa, letra. Tom. Romy. Qué nervios. Se acerca. Dime que, ya, ya, ya. Qué nervios, qué nervios, qué pasará Qué misterio habrá Hola Sí, estoy aquí parado ¿Pasa puta mierda? ¡Corre! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pién se ha visto por primera vez en la pantalla! ¿Cómo lo hacía? Aunque lo haya hecho monkey A ver, venga Voy a probar con monkey a hacerlo yo Madre mía, todo va a salir ¡Me pongo tan nerviosa! ¡Ay no! ¡Duck! ¡Di que no! Estoy cansado Si él acepta, estoy cansado ¡No mierda! ¡Qué haces! ¡Cancel! Y conseguiste más ahora que nunca Has conseguido más ahora que nunca ¡Papá! 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 ¡Pap cancelar pero mira te llevaste el yodo ese de mierda, una katani y bomba que nunca nos lo llevamos joder tío mis primeras putas raciones de este juego y la carta de la puta exclusiva yo soy gilipollas tío ya sé que merece más la pena ir y punto ya está a ver quitamos a dak pone borrar al lado venga vale mínimo te daría a esas cinco de raciones si verdad porque 20 creo que demasiado porque el sitio tampoco lo merece, tengo que ir agachada y pegada al culo de éste sin que estos dos de aquí te vean llegar o sea que tienes que ir primero para allá y luego sube aquí sube aquí por no, ahí más pegado, más pegado sigue el resto, sigue el resto ahí vamos, ahí vamos te sale no lo tanto no, sigue, sigue, sigue vale y ahora tengo que girar para acá sigues hasta aquí hasta ahí venga vamos, sigue, 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 vete girando, vete girando, vete girando vete girando, vete girando, vete girando eso es, pégate al retrovisor ahí, pégate más, pégate más vale, quieta ahí ya avísame ya, espérate no, no, dale ya como espérate como espérate mi nirona por mi tío cuando tú me dices ya, porque estás allí como sabes tú cuando tienes que darle porque yo en ningún momento te digo ya fui joder, acostumbre ay por favor recto no cuidado cuidado, cuidado, cuidado joder tío sal 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 a todos los que han estado a todos los que se han pasado a los que han estado apoyando a los que se han hecho nuevos hoy también, muchas gracias y espero que hayan disfrutado tanto como he disfrutado yo me han pasado súper bien y más también en la primera horita que estuvimos aquí dialogando y tal, también me han pasado súper bien y nada, que miles de abrazos y besos para todos los replayers chao chao suscríbete dale like al video suscríbete 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 dale like al video y suscríbete y suscríbete